Un hombre y su pareja que se desplazaban en una motocicleta se accidentaron al chocar un perro la mañana del pasado sábado en el sector Villaverde de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Elvis Antonio Abreu presenta rotura en la pierna derecha y laceraciones en su cuerpo, en tanto que su esposa, la nombrada Lidia Reyes, recibió laceraciones en el cuerpo. El hecho ocurrió cuando a tempranas horas del pasado sábado se dirigían a retirar unos resultados médicos a un centro de salud de este municipio. Los lesionados recibieron atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.